Chavales, ¿qué pasa? ¿Qué tal están? Tengo hoy una motivación porque tengo una playlist que quiero catar. Bueno, no sé qué género es como tal, pero igual alguien me lo puede decir, loco. O sea, si alguien sabe qué puto género es este, tío. Un momento, ¿eh? Espera. Ya he pagado a un arquitecto para que me haga este plano de cómo dejar el cuarto. Es que sería de tontos no utilizar el plano del arquitecto. ¿Sabes? Pero ¿de qué os reís, chavales? No os podéis reír del trabajo de profesionales. ¿Qué es esto? Mis apuntes en tercero de primaria. Hay que poner foco, sí, foco y foco. ¿Por qué estás desprestigiando el pedazo de trabajo, la increíble obra de arte que acaba de hacer el puto arquitecto Kaito Skami? Por favor, voy a pegarme el caprichito de dejarme el puto cuarto como Dios manda, ¿no? Mi Fortune Nautilus. Buah, saco el realito, ¿eh? Se viene. Voy a enseñarle al Shiro de verdad cómo se usa el real, tío. Que lo veo un poquito pocho, ¿eh, Shiro? Eres tonto, ¿cómo va la cosa? Voy a pillar aquí en Mana Flow Band. Qué flipas, ¿eh? Voy a pillar aquí en Mana Flow Band. ¿Qué te queda, pizzo? ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Qué? ¡Le atraviesa la Q! ¡Wait, wait, wait! ¡Wait! ¿Qué acabo de pasar aquí, loco? Me ha puesto con mayúsculas o algo. A chuparla Vale, buen ardo Muy buena Tengo un amigo Se llama Joan, que es main jungla y es muy virgen Un consejillo para el hamao Pues que pague Que pago que juegue muchas aramas No me la ha movido Pensaba que le iba a meter otro fly, tío ¿Sabes? He tirado la Q al fly Del Thresh Pero no tenía aún el fly Supongo Que putada A mamarla Tontito No, 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 no No, no, no Oh, Gripex ¿Qué Gripex? ¿Por qué chump? ¿Qué es esa mierda? ¿Pero qué es esa puta mierda, loco? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Clush! Una batalla de milagro, eh Y dale bot Mira, es mal que es el puto Forsyke Que me quedo volando, ¿sabes? ¿No es grande? ¡No se coloco, nunca se coloco, nunca se coloco! No se coloco ¡Oh! No puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡He hecho evód赤! ¡Hola, madaf*****! ¿Puedo atacarle si se me pone a puto melee? ¿No puedo castearle la puto Q? ¡Qué rabia! ¡Qué guay! He probado con el Teatancer entonces, a ver... Mira, he visto reas con el Teatancer. ¡Coing! Still points. ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! Están por aquí... ¡Están por aquí por la jungla! Me cago de mi puta madre, estoy flying loco, holy shit, why are you bullying me? Mala mia Un poco falso eso, ¿no? Un poquito falso, ¿no? ¿Habéis visto la interacción? La falsa de la puta historia Que era un pelín, ¿eh? Me faltaba... Cuidado a alguien en base, ¿tú? Qué culo doble Están afk's en base, ¿eh? O sea, le serán la puta fuente Le serán la fuente, chavales No es broma Buah, quiero pillarme el red este, ¿eh? En vez de segundos Me ha pillado 345 de AD Esquida más chiste, jodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!